El alcoholismo es positivo, ser honesto conmigo mismo. Yo bebí, yo tuve problemas y así sucesivamente. Cierren los ojos nuevamente por favor. Y esta pregunta, respóndamela sinceramente por favor. Cierren los ojos derecha en la cabeza, los que consumimos alcohol. ¿Quieren volver a embolacharse, sí o no? Levánteme la mano, levánteme la mano, levánteme la mano. Si quieren volver a embolacharse, ¿ya? ¿Por qué quieren volver a embolacharse? Respóndense ustedes mismos. Gracias, cerren los ojos y miren al frente por favor. Muy bien, como que no se vea chupando aquí hoy día, ¿no? Esta no nos puede ver, salen los análisis, ¿ya es mañana y eso no? ¿Cuál es lo que eres tú? ¿Ah? Eso. Venga. Atención con esto, ¿ah? Mucho atención por favor. Lee lo que dice. ¿Para qué sirve la embolacharse o la embolachera? La embolachera es buena para perder el tiempo y la vergüenza y el dinero. Puro que todo. Puro que todo. Repita el nombre. ¿Para qué sirve la embolacharse o la embolachera? Vamos, dale. La embolachera es buena para perder el tiempo, la vergüenza y el tiempo. Abre, abre. Otra vez. Pilas, por favor. En la reflexión es el gusto o ustedes se borracheran con una sola cosa. ¿Ah? Vamos, repite. ¿Para qué sirve la embolachera o la embolachera? La embolachera es buena para perder el tiempo, la vergüenza y el dinero. Correcto. ¿Ustedes se han visto cuando hay esos malos que se creen y aquí chan? ¿Ah? Al menos en las fiestas. Unos que se creen rabo, quieren pelear con todo y que es barrio. Oye, el borracho es tan cobarde, ojo, que cuando ve que alguien lo va a fajar, huye. Es el alcoholismo. Vamos, sigue. La embolachera es buena para acabar el hogar, la sociedad y la patria. Obvio. Obvio. ¿Cómo acabamos la sociedad? ¿Ustedes creen que es bonito ver tres, cuatro mujeres borrachas en el año principal? Están perdiendo la dignidad como seres humanos. Lo peor que puede perder el ser humano es la dignidad. ¿Sí o no, señorita? ¿Sí o no? Correcto. Vamos, sigue. La borrachía es buena para buscar amigos y no conseguir sino enemigos. Obvio. Déjame mostrar aquí cuántos ya se han bloqueado. Los que se riecen. ¿Qué se explica el hermano? Ya, vamos, sigue. La borrachía es buena para que los hijos pierdan el respeto por sus padres y no no se respetan por sí mismos. No sé si acá habrá ejemplos. El papá llega borracho y el hijo quiere sacar la cara con la mamá. Ya, pues, ¿qué te pasa? Respeta a mi madre. Y se arman unas puñetizas. Y ahí viene el problema papá, hijo y esposo. Ya, vamos. La borrachía es buena para originar la salud del cuerpo, prevenir los nobles sentimientos y distribuir las dificultades netales. Lo que yo les decía, pervertir los nobles sentimientos. Mejor, yo te amo. Vamos a hacer vecines. Como tú no hay otra mujer en el mundo. ¿Sí? Tú eres la única. La empiezan a emborrachar y la empiezan a mamarciar. ¿Qué clase de amigos tenemos? Ojo, vamos. La borrachía es buena para tener desayunos en el trabajo hasta llegar a perder. Odio. Y no me da vergüenza decirlo. Y cuando siempre he dicho, y cuando he dado las conferencias, también me mandaron votando en la radio, en la que trabajaba, en la radio Bocerón. Me mandaron votando. Porque era borracho. ¿Y usted cree que un borracho va a tener un buen puesto de trabajo? No me llamo tan lejos. Ustedes como lo que piquen al alcalde de López, nada más. Dice que vas a borrachar en las reuniones. Vamos. La borrachía es buena para hacer papeles ridículos. Ya. Lo que yo les decía. Que se cree en ya que chan. Sí. Vamos, dale. Sigue. La borrachía es buena para pedir piada una copa de licor, pero no falta para que coman sus hijos. Claro. Eso ya va para los más adultos, ¿no? Yo voy y fío tres botellas de Cantaclaro. Llega el mes. Cobro, me paga el Estado y voy y pago. Lo primero que pago es la deuda del trago. Porque esa deuda tengo que tener en cero. Póngase que me quede chido. Después no me fía la patrona de la tienda, el traguí. Vamos, sigue. La borrachía es buena para asiduarse. Lo que les decía. Lo que pasó en el tamaño. No, lo que pasa es que estuvimos tomando el 31. Vamos. La borrachía es buena para burlarse de que no bebe. Eso. Ahí quería llegar. A ver, repite esa parte por corto, ¿no es? No, 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 no. Mi amigo, si lo tomas, te lo boto en la cabeza. ¿Les ha ocurrido eso o no? ¿Ah? ¿Han visto cuando van a las fiestas? Toma mandarina, tu mujer te pega. Créanmelo, que si ser mandarina, si ser otros apelativos que utilizan es paz para mi familia, prefiero ser mandarina. Saco largo, tu mujer te pega. Me vale. Ellos no me mantienen a mí. Vamos, dale. La borrachía es buena para buscar pleitos y hacerse golpear. Eso. Eso a veces viene con gafas. ¿Qué te pasó? No, me te he ido a la psiquiatra. No te vayas. Oye, pero como no hay crimen, ni problema perfecto, ya se entera. No se le pague por atrevidos. Perdón el término. Le estoy reventando la boca. Porque el borracho tiene un vocabulario. Uh. Bien florido. Vamos, sigue. ¿Eso es todo? Ya es porque el tiempo. Señorita, ven. Usted lo sabe. Sí. Le da la primera palabra. Yes. Vamos. Ojo con eso, va. Tú eres el resultado de ti mismo. Nunca compres a nadie. Nunca te quedes de nada ni de nadie. Porque tú, fundamentalmente tú has hecho tu vida. Acepta tu responsabilidad de identificarte en ti mismo. Y ten el valor de acusarte de un fracaso para volver a empezar corrigiéndote. Aceptemos un error y corrigiéndolo. Y corrigiéndolo. ¿Sí? 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 Ven, Jesús. ¿Qué te pasa ahí? Ahí está. Dentro de ti hay un ser que puede hacerlo. Mírate en el espejo de ti mismo. Mírate en el espejo de ti mismo. Comienza a ser sincero contigo mismo. Reconoce por tu valor y por tu voluntad y no por tu debilidad para justificarte. Conociéndote a ti mismo serás libre y fuerte y dejarás de ser un títere de las circunstancias. Porque tú mismo eres el destino y nadie puede sustituir en la construcción de tu destino. Levántate, mira la mañana, llena la luz del amanecer. Tú eres parte de la fuerza de la vida. Despiértate, camina, muévete, lucha, desciende y trompe la vida. Eso. Triunfa, sí, gracias. Triunfa en la vida. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ser grandes profesionales? A ver, levántame la mano. Eso, levántame la mano. Vamos a dejarles ese mensaje de optimismo. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ser grandes profesionales? Ustedes me van a responder, yo quiero ser un gran profesional. Que se escuchen catacol, estamos al frente. Vamos. ¿Quién de ustedes quiere ser un gran profesional? Yo quiero. Vamos, levantando la mano. Yo quiero ser un gran profesional. Vamos. Un, dos, tres. ¿Quién de ustedes quiere ser un gran profesional? Yo quiero ser un gran profesional. Eso. O quieren andar por las vellas, por ahí sentados, o labiados, por donde termino. No, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar y corregir nuestra manera de ver la vida. Están todavía tiempo, jóvenes. Pero a su edad es donde el alcohólico se proyecta. La copa, hay esta reflexión que dice, yo siembro las penas, las amarguras y el dolor en la desesperación por todas partes, arrastrando a los insondables abismos de la desgracia del hombre, la familia y la sociedad. O sea, el bebedor que me sostiene con su mano no puede esperar de mí, sino un hogar desdichado. ¿Sí? Una salud quebrantada y un sepulcro prematuro. El alcoholismo, ¿qué es? Una enfermedad crónica, progresiva, mortal e incurable. El mensaje mío es que si yo pude parar a tiempo de consumir alcohol, ustedes también lo pueden hacer. Si en algo le sirvió, si en algo le sirvió, lo que yo les comenté, lo que pasa es que no pude utilizar términos más fuertes, ¿no? Porque el alcohólico a veces dice, no bonito, ya tomó, pues dice papá ya, ojalá no lo vuelva a hacer. Entonces, cuando el papá empieza a solaparle, empieza el gran problema. Yo me hice alcohólico desde la niñez, porque mi papá y mi mamá me dieron todo gusto. Eso es malo, ojo, están construyendo un adicto en potencia. Pero yo ahora ya no culpo a mis padres por mi enfermedad alcohólica, porque yo ya soy responsable de mi recuperación. Cierren los ojos nuevamente, por favor, y miren al piso. Cierren los ojos y miren al piso, por favor. Por favor, levántenme la mano a la persona que le gustó esta charla. No digo conferencia, levántenme la mano, por favor. Solamente las personas a las que les gustó esta charla. Y con los ojos cerrados vamos a decir, yo puedo, yo debo y soy diferente. Vamos, yo puedo, yo debo y soy. Muchas gracias, jóvenes. Gracias. Un aplauso por ustedes. Termino. Gracias. 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 Gracias.